relaja los hombros, mantén la actividad del abdomen, es quien sostiene el ejercicio, no la musculatura del cuello y expirando lentamente volvemos otra vez hacia el suelo observa que las muñecas están alineadas con los hombros y las rodillas alineadas con las caderas piernas activas, los hombros lejos de las orejas, abre bien el pecho y expirando desde las caderas nos flexionamos hacia adelante, manos a los lados de los pies con la siguiente inspiración nos deslizamos hacia adelante entramos en Bhujangasana, piernas activas, los codos pegados al cuerpo, los hombros hacia abajo y hacia atrás expira, caderas hacia arriba y hacia atrás, uva invertida aleja los hombros de las muñecas, los hombros hacia abajo y hacia atrás abre bien el pecho, busca que haya apertura, que tu postura sea cómoda retenemos el aire plano inclinado y aquí también reparte bien el apoyo de tu cuerpo entre pies y manos busca una posición cómoda para tus manos, a lo mejor los pulgares tienen que ir hacia afuera tú busca la manera que mejor te vaya para ti y vamos a ir juntando los codos entre sí, acercando los codos entre sí de manera que al tiempo vamos a ir caminando con las manos en dirección hacia los hombros hacia los homóplatos, para que eso nos ayude a alargar el tronco hacia arriba y hacia el techo esta postura tiene beneficios sobre todo a nivel de la musculatura posterior del cuerpo ayuda en el sistema nervioso a estirar la columna observa que tus pies están bien enraizados en el suelo los brazos pegados al cuerpo con las palmas de las manos hacia el suelo aleja los hombros de las orejas toma una inspiración y al expirar elevamos la pelvis hacia arriba y hacia delante busca alargar la espalda aleja los hombros de las orejas permite que tu cuello descanse en su curvatura natural desde la base hasta la zona cervical estamos en la fase 1 de Pachimottanasana mantén la actividad de las piernas los hombros hacia abajo y hacia atrás la barbilla ligeramente recogida hacia el pecho con la actividad de las piernas que se dirigen hacia arriba y hacia atrás observa tu respiración deja que fluya tu respiración mantén la barbilla apoyada en el suelo relaja los hombros los brazos están estirados y observa tu respiración si la respiración está en el abdomen la postura es un poquito más dinámica si la respiración está en el pecho la postura es más estáctil observa dónde percibes tu respiración y cómo sientes tú la postura a través de tu respiración vamos a ver a ver a ver a ver la